Por primera vez en su historia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tendrá una rectora, tendrá una mujer al frente de la rectoría. El día de ayer, la comunidad universitaria eligió con más de 70 mil votos a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien el próximo 4 de octubre asumirá la rectoría en la Benemérita Universidad. Mañana el Consejo Universitario calificará la elección de ayer, que además fue una elección que se llevó a cabo a través de medios electrónicos. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, el día de ayer dijo que trabajará de manera conjunta con la universidad para seguirla haciendo crecer. Le platico la historia completa después de las 7 de la mañana. Rápidamente, la lista de los municipios que se vacunan de hoy al viernes 18 a 29 y segundas dosis 30 a 39, 40 a 49. Los vemos en pantalla, mi querido Alex, a ver, le menciono rápidamente algunos de ellos. Acatlán, Acteopan, Aguatlán, Aguazotepec, Agüehuetitla, Ajalpan, Albino Certuche, Aljojuca, Atlisco, amigos de Atlisco, les toca a ustedes. A Xutla, Calpan, amigos de Calpan, al pie del Popo, también Cañada Morelos, Ciudad Cerdán, Chiautla, Chichiquila, Chiconcuautla, Chietla, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Coatzingo, Coetzala, Cohuécan, Coapiaxtla, Coautinchan, Cuyoaco, Domingo Arena, Sepatlán, Esperanza, Francisco Zeta Mena, Felipe Ángeles. También Guadalupe, Chilajone y en la Sierra Norte, Guauchinango, Huehuetlán el Chico y también Huehuetlán el Grande, faltaba más, Ixcamilpa de Guerrero y Zúcar, Jalpan, Jolalpan, Jopala. A ver, métanle velocidad chicos, Juan Galindo, La Fragua Libres, Mazapil, Tepec, Naupan, Nealtica, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Pahuatlán, Palmar de Bravo, Pantepec, Petlalcingo, Copiaxtla, Quimixtlán, Lara Grajales, San Diego La Mesa, Tochimilcingo, San Felipe Teotlalcingo, San Jerónimo Tecuanipan, San Jerónimo Sayacatlán, San José Chiapa, donde está Audi, San José de Miahuatlán, San Juan Acateno, San Miguel Ixtlán, San Miguel Xostla, aquí en la periferia de Puebla, San Nicolás, Buenos Aires, San Nicolás de los Ranchos, San Pablo Anicano, San Pedro de los Tihuaca, San Salvador el Verde, Tecomatlán, Tehuacán, amigos de Tehuacán, saludos Tehuacán, buen día, Tehuizingo, Teopatlán, Teotlalco, Tepatlasco, Tepeojuma, Tepexco, Tianguizmanalco, Tilapa, Tlachichuca, Tlacuilotepec, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlapacoya, Tlapanalá, Tlasco, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero, Sayacatlán de Blavo, Xico, Tepec, Xicotlán, Xochiltepec, Sautla y Sihuateutla. Bueno, pues sí me los eché todos, de una vez, ahí tiene la información completa. Yo reitero, es decir, a lo mejor usted vive aquí en Puebla, en la periferia de Puebla, pero es originario de algunos de estos municipios, tiene comprobante de domicilio. Mire, de una vez vaya, de una vez lleve al hijo, ¿cuándo va a venir para Puebla? No lo sabemos, no lo sabemos. La federación había dicho que la semana pasada, con las vacunas que llegaron, nos iban a dotar y nada. Hasta el día de ayer, nada. Esperemos que hoy haya noticias sobre esa vacunación para Puebla y la periferia.